Bueno, aprendiendo cómo alimentarnos sano y bueno, vamos a hacer de todo un poco porque aquí venimos a aprender de todo, o sea, nada más no en la cocina, también venimos a manipular cajas, la cafetera, cómo atender a los clientes, ofrecer una buena calidad del restaurante, o sea, esto es un sueño hecho realidad, estoy muy agradecida con el presidente Chávez porque él fue que tuvo la iniciativa de estos proyectos, a que se puede comer sano, sabroso y económico, y todo hecho por nosotros los venezolanos.